¿Se va a romper el euro? ¿Está el euro en peligro de verdad? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y muchas gracias por estar en mi canal. Bienvenidos. Os agradezco que os escribáis, que dejéis un me gusta al vídeo, que os quedéis hasta el final y por supuesto que dejéis vuestros comentarios. Se habla mucho en el mercado y en los debates en este tipo de canales sobre si llega el final del euro o el final del dólar y nos tenemos que dar cuenta de qué es lo que hace que vaya a perder su posición una moneda de reserva del mundo. El dólar y el euro son las dos principales monedas de reserva del mundo. La utilización del dólar es la mayor de todas con respecto a las otras monedas mundiales, según muestra el Banco Basilea, el Banco of International Settlements, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Gran diferencia. Muy lejos, en segundo lugar, está el euro. El euro es el mayor éxito monetario de la historia porque ha unido en una moneda común a países que no tenían prácticamente ninguna unión real en su historia y que de hecho muchos de ellos han estado pues en conflicto prácticamente constante durante prácticamente toda su historia. Claro, nos fijamos en una época muy pequeña en ese proceso de convergencia y de unión, pero si vamos a la historia, obviamente la historia de Europa es una historia de conflicto entre todos estos países. Bien, el euro es un éxito porque, número uno, la alternativa. Claro, todo el mundo dice, hombre, la inflación en Europa, en la eurozona es muy elevada, el Banco Central Europeo está llevando a cabo una política demasiado acomodaticia, no está haciendo lo que debería hacer para defender el poder adquisitivo de la moneda. Un momento, pensemos en qué es lo que estarían haciendo los bancos centrales de cada uno de nuestros países si tuviésemos el escudo portugués, la peseta española, la lira italiana, el franco francés, etcétera. Recordemos lo que era aquella destrucción constante del poder adquisitivo, las aberrantes devaluaciones competitivas en las que de repente de un día para otro el gobierno, ¡pum!, te hacía un 10 o un 12% más pobre. Recordemos también cómo esas monedas tenían una utilización a nivel mundial absolutamente irrelevante. Claro, al final, lo que nos damos cuenta todos los ciudadanos, las personas que tienen mi edad o mayores, es que recordamos lo que era tener ese concepto de soberanía monetaria. Soberanía monetaria era la destrucción del poder adquisitivo constante de la moneda. Claro, ahora nos quejamos del euro y probablemente con toda la razón porque el Banco Central Europeo no está cumpliendo su objetivo de estabilidad de precios. Completamente de acuerdo. Pero compáralo con lo que hubiera sido si con el gobierno que tenemos en España ahora mismo tuviésemos ese concepto de soberanía monetaria y el Banco Central estuviese siguiendo las directrices de un gobierno que no para de aumentar deuda, déficit y desequilibrios fiscales. Pues estaríamos constantemente destruyendo el poder adquisitivo de la moneda como ya se hacía en el pasado. Claro que lo harían, por supuesto. Mucha gente te dice, claro, es que nosotros no somos Argentina. ¿Cómo que no somos Argentina? Si teníamos una inflación del 20-25% en este país cuando teníamos la peseta. Lo que pasa es que no tenemos ese concepto de soberanía monetaria. Claro, la soberanía monetaria y la moneda y la política monetaria son dos caras. Una, la monetaria y la otra es la fiscal. Por eso es tan importante la responsabilidad fiscal para el euro. Claro, en el momento en el que se rompe la responsabilidad fiscal se rompe la defensa del poder adquisitivo de la moneda porque se imprime muchísimo más dinero del que se demanda y se genera muchísima mayor inflación. Esto ya lo estamos viviendo ahora. Es una evidencia. ¿De acuerdo? Pero ahora pensad por un momento. Si en un gobierno con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hubiésemos tenido la peseta. Pensad por un momento. Si en un gobierno con Yolanda Díaz y con Pedro Sánchez hubiésemos tenido la peseta. El nivel de desequilibrio monetario hubiera sido brutal. Primero, porque tendríamos muchísimo menos acceso a deuda internacional, que es lo que ahora mismo nos permite disfrazar parte de esos gigantescos problemas fiscales que tiene España. Segundo, al no tener esa capacidad de financiarnos, de endeudarnos el 100% del PIB, ¿qué es lo que haríamos? Destruir el poder adquisitivo de la moneda imprimiendo mucha más moneda de la que se demanda. ¿Por qué? Porque aumentando los desequilibrios fiscales el Estado está consumiendo nuevas unidades monetarias. Por lo tanto, no hay alternativa al euro. La razón por la que fracasó el proyecto de Manufakis en Grecia no era por la malvada intervención de la Unión Europea, sino porque no hay demanda de dracmas en Grecia. No hay demanda de pesetas en España. Y eso es muy bueno. Es verdad que tenemos una inflación elevada, pero no hay alternativa. Y no hay alternativa porque hubiera sido muchísimo peor. Y no es que hubiera sido muchísimo peor porque yo me lo imagine, sino porque tenemos la evidencia, la evidencia de la historia de los años anteriores a estar en el euro. Por lo tanto, el euro es un éxito y continúa siendo una moneda de reserva del mundo. Pero hay elementos de riesgo. Número uno, está bajando la utilización del euro a nivel global como moneda de reserva. Y eso es, entre otras cosas, por la falta de responsabilidad fiscal de los países de la eurozona y por la falta de seguridad jurídica e inversora que se está generando con una política muy equivocada por parte de la Comisión Europea. Eso es un hecho. Eso es un hecho. El fondo este, Next Generation, supone más emisión monetaria a medio y largo plazo. Claro, muchos me diréis, pues Estados Unidos también lo hace y no pasa nada. Claro que pasa. Claro que pasa. Estados Unidos está en un problema fiscal absolutamente brutal. Entre 2023 y el año 2032, el propio gobierno Biden estima un déficit acumulado de 14 billones de dólares. La deuda aumenta a nivel de 50.000 millones mensuales. Pero bueno, Estados Unidos tiene la moneda de reserva del mundo y mientras se considere que es el mejor activo relativo al resto, continuará siéndolo. Pero desde luego, si algo puede destruir el euro y destruir el dólar, es la irresponsabilidad fiscal tanto del gobierno de Estados Unidos como de los gobiernos de la eurozona. Por eso cuando te dicen eso de relajar el déficit, de políticas fiscales expansivas, bla, 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 lo que te están diciendo es empobrecerte. Por mucho que te digan que lo van a pagar todos los ricos. Es mentira, por otro lado. La realidad es que lo que viene detrás es destruir el poder adquisitivo de la moneda que se emite. Por lo tanto, el euro no está en riesgo porque no hay alternativa. El dólar no está en riesgo porque no hay alternativa. Nadie, ninguno de vosotros, ninguno de los que hoy están diciendo que va a perder su posición como moneda de reserva, el dólar o el euro, jamás aceptaría su salario en yuanes o en rublos. ¿Por qué? Porque tiene control de capitales y además porque no hay seguridad inversora y seguridad jurídica. Eso es un hecho, eso es un hecho, vamos, imposible de cambiar. De hecho, hacéos la siguiente pregunta. Todos esos que dicen que se va a acabar el dólar o que se va a acabar el euro. ¿Aceptaríais vuestro salario y acumular vuestros ahorros en yuanes, rublos o en pesetas? No, gracias. La realidad es que estas monedas tienen enormes, enormes problemas, claro que sí, y que se tienen que solventar desde el punto de vista fiscal. Ningún banco central imprime moneda si no es porque el desequilibrio fiscal se dispara, obvio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hay que hacer es defender la responsabilidad fiscal, pero no caer en el error de pensar que eso, primero, que la irresponsabilidad fiscal, porque no ha pasado nada hasta ahora, no va a generar ningún problema en el futuro, porque si el dólar o el euro pierden su posición como monedas, no lo van a hacer contra otras monedas fiduciarias en las que hay todavía mayores problemas, desde ese problema, por supuesto, de control de capitales a problemas como la inseguridad jurídica o la inseguridad inversora. No, no va a ser contra monedas fiduciarias emitidas por los estados, sino contra monedas no emitidas por los estados, monedas independientes, claro, eso puede ocurrir, eso es probablemente el riesgo, pero en cualquier caso, hoy, en el mundo fiduciario, no hay alternativa en la eurozona al euro, y no hay alternativa en el mundo al dólar, que no te engañen. No, no hay alternativa en el mundo al dólar, que no te engañen.